Realmente hubo unos cambios, a partir de octubre arrancamos con un incremento en la tarifa de la gente común de GAN, o sea la gente que viene de GAN, no estudiantes, el boleto que valía 30 pesos pasó a costar 40, así que bueno, yo quería aclararlo, que solamente fue el aumento para la gente común, no para los estudiantes, o sea los chicos que van a la escuela, no, se les sigue cobrando la misma cantidad que se les estaba cobrando antes, que eran 30 pesos. Entonces, eso es más o menos lo que quería aclarar y que quedara claro para la... Porque en GAN me preguntan y dicen, los chicos también de la escuela, entonces como no quedó claro en algunos puntos, eso es lo que quería salir a aclarar. ¿Cuál es la frecuencia y si tienen algún tipo de promoción o se paga en el momento solo por un viaje? No, no se paga, el boleto se saca arriba del colectivo, sí seguramente la gente que tiene su carnet con discapacidad, todo eso no se le cobra, ni a él ni al acompañante, normal, como se hace siempre, y bueno, el boleto se saca arriba del colectivo cuando sube cada persona, estamos tratando de incrementar y de poner a disposición la SUBE que estamos gestionando con Nación para ver si podemos lograr que SUBE también llegue a GAN, así también se le hace un poco más económico el boleto a la gente, pero bueno, todo poder de gestión, sabés que hubo un cambio de gobierno y que todo va a paso lento, pero va. La frecuencia, los horarios y más o menos, ¿qué cantidad de gente está utilizando el servicio? Mirá, boletos, se están cortando 50, 60 boletos por día de GAN a salto, realmente por la cantidad de gente que hay en GAN es un número importante. Horarios, estamos teniendo unos cuantos horarios, te digo lo que es primero de GAN a salto y después al revés, ¿no? De GAN a salto tenemos salidas 7 y cuarto, 8, 20, 12, 30, 13, 30, 15, 45, 17, 30 y 20 horas. Esas son las frecuencias que tenemos de GAN hacia salto saliendo de la garita de la calle 13, o sea, la calle principal de GAN, la calle del Boulevard. Luego de acá de salto, estamos saliendo desde la terminal, 6, 40 con los chicos que van a la escuela agraria, volvemos a salir 11, 40 de la terminal, 12, 50, 15 horas, 16, 50 y el último horario que hacemos a GAN es 19, 20, que es el último horario que sale de salto para allá, para GAN. ¿De lunes a viernes? Sí, estuvimos con intenciones de ponerlo sábado, me encantaría volver a tener la posibilidad, lo estoy gestionando con la empresa, de ponerle el sábado como lo tenían comúnmente, de 9 de la mañana salida de GAN y de 12 y 30 a 13 horas salida de la terminal. Que bueno, vamos a tratar de que, no sé si este sábado que viene o el próximo, a ver si lo podemos poner de vuelta a disposición de la gente, porque también el sábado mucha gente que trabaja, viene a hacer sus compras de asalto.